Bueno, las cosas salieron bastante productivas para el equipo de Hacienda Santa Teresa, ¿no? Sí, gracias a Dios se me dieron las cosas. En los primeros lugares ya para semifinales, bendite Dios. Sí, gracias a Dios. ¿Qué es lo que espera para la ronda de semifinales, don Gerardo? Echarle muchas ganas, echarle muchas ganas y las cosas nos hacen que queremos prepararnos muy bien. Será complicado, los nombres de los equipos están fuertes, ¿no? Están fuertes, los equipos están muy fuertes y está buena la charla. Se van a poner muy buenas las semifinales. Muchísimas gracias, don Gerardo. Felicidades.